Esta temporada el Museo de San Nicolás está ofreciendo un recorrido para los amantes del género de terror. Se trata de la Expo Miedo, donde se podrá ver una muestra de figuras de personajes del cine y series de terror, una casa de los espantos y mercancía del género. Es un evento con causa, ya que tiene como propósito no solo divertirse, sino también ayudar. Se trata de apoyar al Centro Gerontológico Municipal de San Nicolás. El costo para tener acceso a la exhibición es la donación de un producto alimenticio no perecedero. Es la cuarta edición de la Expo Miedo, donde se invita a toda la familia de la zona metropolitana de Monterrey a pasar un buen plato y ayudar a los adultos mayores. ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido de las figuras está permitido tomar fotografías y videos. Solo en la Casa de los Espantos hay que guardar los celulares para evitar contratiempos. En la Casa de los Espantos no te tocarán, pero sí intentarán sacarte un buen susto. Es la parte más divertida del recorrido y el final vale mucho la pena. La exposición está abierta hasta el 30 de octubre de jueves a domingo, de 17 a las 20 horas. La exposición está abierta hasta el 30 de octubre de jueves a domingo, de 17 a las 20 de octubre. La exposición está abierta hasta el 30 de octubre. Suscríbete para más videos y contenido